Torneo Sub-20 Copa Raúl Coloma Rivas un cuadrangular de 4 equipos. Que incluían a Uruguay, Paraguay, Colombia y Chile. Chile terminó segundo, no pudiendo ganarle a Colombia en el partido de definición. Una final perdida en casa, de local, con su público. ¿Héroes o perdedores? Si bien esta es una página culiada que critica a la selección. En esta ocasión, no puedo criticar a un grupo de jóvenes, que recién se están adentrando en este mundo. Creo que hay ocasiones y ocasiones. No es lo mismo criticar a tipos con sus carreras ya formadas, a criticar a un grupo de jóvenes que recién comienzan. Creo que nadie debería comenzar con los discursos, de pechos fríos. O no hay recambio. O los weones malos. Debe ser un crimen, criticar y buscar dañar, a los que están comenzando. Por eso en este video, no criticaré. Pueden dejar el dislike si quieren. Ya no me importa, y nunca me importo. Mi sueño es que algún día esta sub-20, y todos los que comienzan en el fútbol, se puedan sentir motivados a seguir. A no rendirse, por un torneo de mierda. A tener la fortaleza mental para ser fuertes ante las críticas y superarlas. Que esta derrota, sea más una motivación, que el fin de sus carreras. A ganarle a la adversidad. Menos quiero que sea un consuelo. Porque ustedes ahora mismo son una vergüenza para su familia y para el país. Usen eso para impulsarse, para explotar lo mejor que tienen. A fortalecer, sus mejores cualidades. Si tu joven, lo mejor que tienes es la velocidad. Explota la velocidad. Si tu cualidad, es el cabezazo. Mejora más tu cabezazo. Sé el mejor del mundo, explotando tu cualidad. La sub-15. La sub-17. La sub-20. E incluso la sub-23. Su trabajo, y el trabajo del técnico, no es ganar torneos. Su trabajo es crear un equipo de monstruos, que pasen a la selección absoluta. Y ustedes convertirse en esos monstruos, que un día llevarán con orgullo la camiseta de la selección. Esta es una de las primeras pruebas, para que luchen contra la adversidad. A levantarse después de una derrota, y seguir adelante. Yo soy el mejor del mundo. Yo soy el mejor. Yo soy el más grande. Yo soy el número uno. Pero no basta solo con decirlo. Tienen que levantarse todos los días con esta derrota. Superarla, y querer seguir demostrando lo que valen, hasta que un día logren ser campeones. Se necesita una disciplina, un entrenamiento. Un intelecto. Y esta no debe existir solo cuando van a entrenar. Debe estar presente siempre con ustedes. En todos los ámbitos de sus vidas. Luchar con la adversidad. Llorar esta derrota. Las derrotas deben sufrirse, deben superarlas y querer ser mejores cada día. Y demostrar que con trabajo duro y disciplina, un día podrán mirar hacia atrás y sonreír. Así se forman los campeones. Y ustedes son la fiel imagen que es Chile. Hijos del rigor. En todos los aspectos de la vida, como en el fútbol. Eso es Chile, un país que se levanta, después de terremotos, después, de tsunamis, después de erupción de volcanes. Hijos del rigor. Látigo, látigo, y nada de azúcar. Levantarse después de una derrota y seguir luchando, seguir entrenando, seguir viviendo. El pueblo chileno no es ratón. Es luchador e hijos del rigor. Hay que ser guerrero, hay que ser talentoso, hay que recordar a nuestros antepasados. A los guerreros, a los que nos enseñaron a siempre morir de pie. Ser limpios y ser trabajadores. Entrenar más allá de las horas destinadas a ello. Y así un día serán campeones del mundo. Pero no se puede solo entrenar duro. Se necesita un cambio de mentalidad. Yo soy el mejor del mundo, yo soy el mejor del mundo. Nadie nace siendo un sabio. Los mejores, los que se esfuerzan son los que más han sufrido. Y llegan a ser los mejores, porque jamás se rindieron. Y no me queda duda, que en el día de mañana. Estos mismos jóvenes que hoy perdieron un torneo de mierda. Llegarán a ser campeones del mundo. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor.